El número uno del héroe de la Luisa 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 ¡Gracias! Unirevington 322-100, Pélez Plus, Libra y Energía de la más alta calidad, Autolarte, tu concesionario, observo el restaurante de las delicias Doña Abby en la zona de Pesebreras. A nuestro patrocinador principal, Aguardiente Antioqueño, el patrocinador oficial de las ferias exposiciones equinas grado A y grado B de Azucaba, Aguardiente Antioqueño. ¡Gracias! 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 Bueno, con este gran campeonato de la trocha y el galope, damos por terminada la Copa Antioquia 2017. Quiero antes de terminar agradecerle a ustedes, señores del público, a los señores montadores, a los señores palafreneros, el buen comportamiento que tuvieron durante los tres días. A mi equipo de trabajo, a nuestros compañeros, muchísimas gracias. Y a Socava, muchas gracias por la invitación, ojalá nos veamos pronto. Pongamos, por favor, en movimiento el caballo que porta el número 6, si es tan amable, señor montador. Este es el caballo de menos conjunto. Él hace una buena presentación, cumple con el andar de la trocha y el galope, pero cuando lo miramos por detrás, encontramos que cede un poco de puntaje para este caballo la cinta del tercer finalista. Pongamos en movimiento el caballo que porta el número 5, por favor. Un caballo de buen fenotipo, de buen tamaño, que llama la atención por ese conjunto. Sin embargo, cuando nos vamos a los detalles, encontramos que él va llevando su cabeza hacia arriba y se incomoda con su freno. Cuando galopa, pierde esa suavidad en sus manos y cede de puntaje frente a tres caballos que hacen un mejor ejercicio galopando. Para este caballo, la cinta del segundo finalista. Pongamos en movimiento el caballo número 4, por favor. Un caballo de buen fenotipo, pero acordémonos cómo fueron sus pruebas individuales. Qué ayudas necesitó por parte de su montador y ahí él cede un poco de puntaje frente a dos caballos que fueron más claros de menos ayudas. Ahora, cuando lo miramos por detrás galopando, el caballo abre un poco sus posteriores y cede de puntaje. Para este caballo, la cinta del primer finalista. Pongamos en movimiento el caballo número 3, por favor. Y este es el caballo de la cinta del gran campeonato reservado. Un caballo de buen conjunto trochando, de buena armonía en el momento de trochar en línea recta. Cuando él hace su prueba individual, se pone un poco rígido de su lomo en el momento de hacer los giros y cede de puntaje frente al otro caballo en el momento de galopar. Despréndalo a galopar, por favor. Ahí vamos a encontrar dónde él cede de puntaje. Miremos su cabeza y ahí encontramos el punto. Usted ayuda con su cabeza y cuando él se ayuda con la cabeza, pierde suavidad a nivel de las manos y cede un poco de puntaje. Para este ejemplar, la cinta del campeonato reservado. Pongamos en movimiento el caballo número 1, un caballo de muy buen conjunto, con una buena prueba individual. Despréndalo a galopar, por favor. Y un caballo que hace un muy buen ejercicio desprendiendo a galopar. Bastante suave y bastante estable por la cabeza. Para este caballo, la cinta del gran campeonato de la trocha y del galope. Muchas gracias a todos. Tres Potrillos, el hijo de Hermano Sol de Villa Milena en Pesadilla. Propiedad de Barajas, montó Luis Carlos Marín. Gran campeón reservado para el catalán de Tres Potrillos. El hijo de Hermano Sol de Villa Milena en Tequila de los Samanes. Propiedad de Diego Alejandro en El Rancho. Montó Carlos Mario Cadavid. Primer finalista para Seductor de Arizona. Un hijo de favorito de Palo Santo, en Reliquia de Arizona. Propiedad de La Caridad en Caballos Bar montó Pedro Segovia. Segundo finalista, Perseo de Villaparaíso. El hijo de Donix en Veranera de Villaparaíso. Propiedad del criadero de Villaparaíso en La Ceja. Montó Andrés Felipe Rojas. Tercer finalista para Emblemático. El hijo de Papi de Palo Santo en Mamba. Propiedad de Juan José Moreno en Cristian en La Estrella. Departamento de Antioquia. Montó Cristian Alexis Bosa. Ha llegado la hora de despedirnos, amigos de los estadios.com. Gracias a nuestro gran patrocinador, Politécnico Cianco. Seguiremos en esas transmisiones de aquí en adelante. En el Rosal, en Armenia. Estaremos en la Copa de Cundinamarca. En la Mundial, por supuesto, en Girardot. Y de ahí en adelante estaremos atentos a estar en SosCaballos.com. Líder Mundial en fomento y difusión del caballo de paso. Por mi parte, a todos ustedes muchísimas gracias. De parte de Sebastián Arteaga, el productor, que les habla José Ignacio Cardona. Un agradecimiento muy especial. Ha sido un privilegio y un placer. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Feliz noche! EL F dongę 1 1 2 3 2 3 2 3 4 2 3 4 5 encargado de asociamiento al personal del Comité de Emprendimiento.